un saludo a todos sean bienvenidos a un nuevo dato rápido anteriormente realicé este vídeo donde les mostré desde linux cómo usar nuestro smartphone android como receptor wifi para nuestra pc es decir como una tarjeta o router wifi pero en esta ocasión lo realizaré desde windows 10 y el mismo android 8.1 realmente funciona exactamente igual así que seré más directo puedes desactivar los datos móviles si lo deseas sólo para asegurarnos que la conectividad a internet sea de la señal wifi ya que básicamente lo que estamos haciendo es compartir la conexión a internet de nuestro dispositivo a través del puerto usb primero conectamos nuestro smartphone a la pc usando el cable usb segundo desde nuestro smartphone vamos a ajustes seleccionamos la opción internet y redes luego pulsamos en hotpost y dispositivos portátiles por último activamos la opción anclaje de red usb podemos notar que aparece el icono que nos indica que ya tenemos conexión a internet tercero esto sería lo último probamos la conexión internet y podemos comprobar que funciona en este caso no me sucedió como en el vídeo anterior que fue necesario desconectar y volver a conectar el cable usb para poder activar la opción de anclaje a red usb eso es algo a tener en cuenta ya que pudiera suceder y esto ha sido todo por este dato rápido recuerden que pueden realizar comentarios sugerencias o lo que deseen si te ha gustado o te ha sido de utilidad este vídeo no olvides regalarme un like si lo deseas puedes suscribirte ya que seguiré subiendo contenido dios le bendiga hasta la próxima